El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en el este de Europa, a más de 11.000 kilómetros de distancia de México, se ha extendido hasta las entrañas del crimen organizado, específicamente en las finanzas del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el cártel de Sinaloa. Este martes 5 de abril, la justicia alemana anunció que la mayor plataforma de venta de la dark web, llamada Hydra Market, la cual opera en ruso desde 2015, fue desmantelada y fueron incautados bitcoins por un valor de más de 25 millones de dólares. Los investigadores sospechan que esa plataforma, con alrededor de 17 millones de clientes, servía para actividades criminales y de blanqueo de dinero, a través de más de 19.000 cuentas activas. Fuentes del Buró Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés, revelaron al periodista Oscar Valderas que entre los usuarios más activos había 12 cuentas ligadas a los cárteles liderados por Ismael Elmayo Zambada y Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. A través de dicha plataforma, los dos cárteles más importantes de México se habrían dedicado desde hace varios años a la técnica identificada, por la ONU como Smufrin, mediante la cual los criminales hacen diversas compras de criptomonedas menores a los 7.000 dólares, americanos 500, con las cuales aseguran el anonimato de quienes la realizan al no rebasar el límite permitido por las autoridades mexicanas para cada operación. El uso de Bitcoin para lavar dinero va en aumento, en particular entre bandas de narcotraficantes como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, según autoridades de México y Estados Unidos. Se cree que los cárteles mexicanos lavan un estimado de 25.000 millones de dólares al año solo en México, dio a conocer la ONU en su reporte de control de drogas para el año 2021. Para permanecer por debajo del umbral de las transacciones bancarias que generan señales de alerta, que es de 7.500 dólares, los delincuentes suelen dividir su efectivo ilícito en pequeñas cantidades y depositarlos en varias cuentas bancarias. Una técnica conocida como Smufrin, se leyó en el informe. Y Dramarket era uno de los más grandes sitios para este tipo de operaciones. El dispositivo en idioma ruso accesible a través de la red Tor era sobre todo utilizado para el comercio de droga, datos robados y falsos documentos. El gobierno mexicano también ha identificado la forma de lavar dinero con criptomonedas por parte de los cárteles mexicanos, por lo que en 2018 se implementó una ley que obligaba a todas las plataformas de compra de divisa digital a reportar transferencias que superen los 56.000 pesos, lo equivalente a 2.000 dólares americanos 830.